Las operaciones militares desarrolladas en el departamento de Nariño Dejan en las últimas horas el rescate de un ciudadano ecuatoriano Quien había sido secuestrado el pasado 21 de septiembre en su país De forma inmediata y en respuesta al plan Espejo Se articularon operaciones binacionales con tropas de la tercera división Para dar con el paradero de esta persona Como tercera brigada del ejército de Colombia Con sus tropas del grupo Gaula Militar Nariño Desarrolla una operación con apoyo de la Fiscalía General de la Nación El cuerpo técnico de investigación Binacional De manera coordinada con el grupo UNAC del Ecuador Desarrollando una operación antisecuestro En la cual se logra la liberación de un ciudadano ecuatoriano Que había sido secuestrado y traído al municipio de Ipiales En el desarrollo de esta operación antisecuestro Se logra la captura de dos sujetos Que se hacían pasar por miembros del grupo armado organizado ELN En el desarrollo de esta operación Logramos articular todos los esfuerzos y todos los elementos de investigación y de acción militar Tanto el ecuatoriano como el colombiano Dentro del marco del plan Espejo Este ciudadano era requerido Había sido secuestrado desde el día 21 de septiembre Y se exigía una cantidad de 20 mil dólares para su liberación Con esta operación continuamos afectando las economías ilícitas Especialmente la industria del secuestro porque se ha vuelto una industria Secuestrar ciudadanos ecuatorianos y traerlos a Colombia Entonces continuamos afectando este renglón de economía ilícita Y fortalecemos el esfuerzo binacional para acabar con esta injerencia En la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador Muchas gracias El Gabula Militar de la XXIII Brigada y el Grupo Únase de Ecuador Desplegaron una operación en zona de frontera Que permitió dar con el paradero de este ciudadano oriundo de la provincia de Esmeraldas Por quien se había pedido una alta suma de dinero a cambio de su libertad Esta persona se encontraba en el interior de una vivienda en el municipio de Ipiales Bueno, este rescate obedece a un despliegue de capacidades técnicas propias de los grupos GAULA Son grupos especializados en la lucha contra la extorsión y el secuestro Y fue desarrollado en conjunto con el Grupo Únase En una cooperación binacional con despliegue de medios técnicos Con entrevistas, labores de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia Y el Cuerpo Técnico de Investigación Según reportó la familia del secuestrado Esta persona había sido convocada para efectuar un negocio Para posiblemente secuestrarlo Y en el momento que los involucrados establecen comunicación Expresaron ser parte de un grupo armado organizado que delinque en nuestro país ¡Suscríbete al canal!